Estamos en la Gobernación, donde estuvimos recién reunidos con el Gobernador y el Intendente Lucas Gui y firmamos un convenio para hacer 56 viviendas en El Palomar con una inversión de más de 750 millones de pesos. Esto es parte de la política que tenemos de construir viviendas en toda la Provincia de Buenos Aires, en Morón tenemos otras 40 viviendas en obra y así tenemos más de 11.000 viviendas en ejecución en toda nuestra Provincia de Buenos Aires. Tenemos una provincia que ha decidido recuperar protagonismo en la construcción de miles de viviendas. Morón obviamente no está ajeno a ese programa. Estimamos que en los primeros meses del año que viene esto va a estar en curso. Son más vecinos, más familias, que no solo acceden al derecho tan sensible para una sociedad y en particular para nuestra gente de la vivienda, sino también el impacto virtuoso que tiene todas las industrias que hay detrás de cada vivienda. El otro convenio no es menos importante. Vamos a construir un centro como hicimos hace muy poquito en Morón, el Centro de Atención Primaria de la Salud, Juan Azurduy, lo inauguró el gobernador. Lo mismo vamos a hacer ahora con otro centro de salud que también funciona en una sociedad de fomento, en este caso la sociedad de fomento de Alma Fuerte, la estamos relocalizando a poquitas cuadras de ahí. Ya hemos remodelado y arreglado casi todos los CAPs del distrito y es uno nuevo que vamos a hacer en Alma Fuerte, en Castelar Sur. Es un centro de salud de 125 metros cuadrados. Muy importante para toda la comunidad es poder capacitar y dar más atención primaria, control de embarazo, pediátrico, enfermedades crónicas para adultos, en salud mental, enfermería, vacunación. Ese es el convenio que firmamos ahora, que empezará el año próximo a hacerse la obra.